Y así fue como ganamos nuestra primera batalla en nuestra primera noche. Sin entrar en combate y por sentido común. Y veinte minutos después empezamos a hacer lo que habíamos venido a hacer. Ahora toca lo más bonito. Ahora vamos a trabajar. Conmigo. Torres. Sánchez. Viedma. Lennon. Guazzani. Molina. García. Domingo. De Bolsa. Mateo. Venga, tira por ahí. Moya. Pérez. Venga. A ver, quiero las máquinas funcionando las veinticuatro horas. Como si esto fuera una reina de pocholos, ¿sabéis, no? Chiquipun, 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 chiquipun. Cada vez que paramos perdemos medio millón, así que no vamos a parar. Vamos a hacer las correcciones técnicas cada tres horas, tanto de tinta como de offset. Así que ya sabéis, alegría, fiesta e ilusión. El trabajo mejor pagado de la historia, 2.400 millones de euros. Tal vez más, todo dependía del tiempo que pudiéramos aguantar dentro. ¡Dodien mío! ¡Qué maravilla, colegas! ¡Qué maravilla! ¡Toki toki! ¡Nuestro dinero, tía! ¡Donde ahora te das tres primero! ¡Donde ahora te las vas aplanar dentro, todo te das! ¡Donde ahora te vas aplanar dentro de mi mamá! Gracias por ver el video.